Música Bueno, por fin, por fin he recuperado mi BT2, mi BT200, el de HFigas Ahora, os voy a contar un poco mi pequeño odisea con este mod, ¿vale? Me lo mandaron, lo estuve probando, hice el unboxing y las primeras impresiones en mi otro canal Y lo he estado probando, he estado trasteándolo Y bueno, un día con el vórtice, de hecho, un día con el vórtice Le metí un Eclatón Coil justo entre los dos postes Una resistencia cercana a un Omnio Y cuando fui a hacerle el DriveBoard, ya sabéis que las resistencias son caprichosas Y se mueven a su gusto, a veces, cuando las calientas Y en este caso se movió, tocó uno de los postes y bajó desde 0,9 Bajó a 0,15, estando a 60W, mientras 70W, mientras que estaba pulsando el botón de disparo Esto provocó que se ganara un click dentro del mod y que se apagara Y en ese momento yo dije, ¡ay, lo hemos liado parda! Bueno, pues vine, me lo enchufé al ordenador Y empezó a sonar como si tuviera un relé dentro Y después de unos segundos se encendió y apareció el mensaje de la pantalla Warning guarantee o algo así Bueno, colgué la foto en Facebook Seguro que alguno la habéis visto Y en ese momento murió el chip Después de contactar con los que me habían proporcionado el mod Y con H-Cigar Conseguí que H-Cigar Porque H-Cigar sí me cubría la garantía Pero tenía que mandar el mod Mandar un mod desde aquí a China Cuesta la friolera de 41€ por correos Y tarda lo suyo Bueno, pues después de contactar con H-Cigar Y comentarles el detalle Y todo lo que había pasado, etcétera, etcétera, etcétera Conseguí que yo pagando los gastos de envío Me mandaron un chip nuevo ellos Chip que he recibido Tengo montado Y ahora sí que sí Es cuando vamos a probar el mod Cuando voy a hacer la revisión final Y os voy a enseñar Cómo hacer una primera configuración Y bueno Os voy a hablar de más cosas Porque Es que hasta que he tenido que cambiar el chip Bueno, pues he descubierto Varias cosas Dentro del mod Y además Además me ha dado tiempo Investigar más sobre el cacharrete Así que Vamos a hacer un unboxing Os lo enseño detenidamente El contenido del paquete Y luego Os empiezo O sea, luego ya os cuento Muchas más cosas Preparados Porque este vídeo promete ser largo Vamos Al modo macro Aquí estamos en el unboxing Del En el unboxing Os voy a enseñar el contenido Si queréis ver el unboxing En plenas inversiones Pues bueno En mi otro canal Está todo disponible Aquí simplemente Bueno, viene con esta fajita La caja O sea, simplemente para enseñaros Un poquito a la caja Viene con esta faja Viene por aquí Un código Que gana Con su QR El logo de H Bueno, el logo del VTBOX Del VT200 Por este lado Color del mod Y vamos a pasar rápidamente Al interior Bueno, esto lo tengo un poco descuadringado Esto viene Realmente esto viene aquí metido Son Un pequeño manual de instrucciones Y una tarjeta De garantía Aquí en la parte interior Pues encontramos el mod Que viene metido en una bolsa No viene así Y aquí un cable USB A micro USB Por supuesto De color blanco Que pega con todo Pues el blanco Pues blanco Eso sí Es un poco corto Pero bueno Suficiente para enchufarlo Al ordenador Aquí nos encontramos el mod Vamos a ver Las distintas partes Y cuartísticas del mod Bueno Aquí tenemos una pequeña plaquita VT200 Pues aquí tiene Ahí lo veis Tiene una especie de reflejo Muy chulo Esta parte Bueno, esta caja exterior Es aluminio Estas líneas Están hechas en bajo relieve Este es aluminio pulido Que casi es como un espejo Cuando está limpio En la parte inferior Vamos a encontrar Ventilación De la batería Y esta parte Es para ventilación Del chip Dos tornillos Que sujetan Esta tapa Junto con estos dos Que sujetan también La tapa Vamos a ver Bueno Número de serie Diseñado por H-Cigar Y poco más Aquí tenemos Una especie de bajo relieve Para que sea un poco Más cómoda la mano No queda No queda del todo mal De hecho es bonita Más en la mano No es un mod grande Para ser un DNA200 Bueno Me voy a guardar Las opiniones Y las cosas Para el final del vídeo Rosca Esto lo voy a decir ahora Rosca de latón Del número De serie De 5000 Para abajo La rosca es de latón Del número de serie 5000 Hacia arriba es Acero Chapado con latón ¿Cómo es esto? Bueno Pues porque he estado Hablando con H-Cigar Y se lo he preguntado Porque es un tema Del que se estaba hablando Por los foros Y pues directamente Me he ido a H-Cigar Se lo he preguntado Y sin que yo les dijera Absolutamente nada Ellos me lo han confirmado Y me lo han contado Tal que así Que desde el número 5000 Hacia arriba La rosca Esta rosca es de acero Y de acero inoxidable Y va chapada en latón De Hacia abajo La rosca es Simplemente Latón Pin flotante De latón Y por la parte Frontal Vamos a encontrar Ventilación Aquí otros Pequeños agujeritos De ventilación Entrada del micro USB Porque vamos a configurar Y a cargar la batería Botones De selección Arriba y abajo Y botón de disparo Vamos a hacerle Un pequeño clip Para encenderlo Una buena noticia Que trae el mod Es que viene cargado La batería viene cargada Al 40% Bueno yo la tengo así Porque ha coincidido Pero viene cargada Al 40% Como he visto Ya lo he andado Trasteando un poco Puesto que esto No son los valores Que muestra De fábrica Pero bueno Como os decía La batería viene cargada Al 40% Que es como se recomienda Guardar baterías Lipo Puesto que este mod Incorpora una batería Lipo De 1300 mAh 35S Y es una 3C De 3 celdas La batería La verdad es que Por lo que he estado Leyendo Viendo Incluso lo que me han contado Más gente De sus mods De NA200 Con batería Lipo Es una de las mejores Que hay ahora mismo En el mercado Es que las que se está utilizando Para este Para este tipo de mods Me refiero a de las mejores Puesto que Si tú cargas la batería Por la mañana O la puedes Estás cargando Por la noche Desconectas el mod Lo vienes utilizando A 40 o 50 vatios Y te dura Absolutamente todo el día Yo soy una persona Que vapea bastante Y te dura todo el día Bien a gusto Conozco mods Con baterías Con más amperaje Con más miliamperios Perdón Y no dura tanto La batería Ni de coña Es una batería Como ya comento Bastante Bastante buena La duración De estas baterías Me enteré ayer No es que No se pierda No se pierda antes Me enteré Tiene así como Unas 500 cargas Vamos Que se nos va a pasar De moda Antes el mod De que palme La batería En fin Vamos a ver 4 chorradas Del chip Y vamos a pasar A hacer una primera Configuración Con el scribe Ya eso lo haremos En el ordenador 4 Pijadillas Del chip Bueno Ahora mismo Tengo Como podéis comprobar No está bloqueado Simplemente está Que no tiene atomizador Y Lo que si tengo bloqueado Es la potencia Para bloquear la potencia Hay que mantener pulsados Estos dos botones Simultáneamente Bueno Ahora mismo Lo acabo de desbloquear Vale Con la cual Podré cambiar Los vatios Subir y bajar Vatios A mi gusto Voy a bloquear La potencia Otra vez Manteniendo pulsados Estos dos botones Ahí nos muestra el mensaje Potencia bloqueada Y ahora dando Varios clics Voy a poder Navegar por los distintos Perfiles Que tengo Precargados Con el scribe En mi chip Dentro de mi chip De mi DNA200 Bueno Como podéis comprobar Tengo pues Nickel200 SS Titaneo Y Cantal Bueno Yo tengo Utilizo esos Esos Perfiles Para distintos materiales También se pueden configurar Pues por supuesto Para distintos atomizadores Pueden tener el hilo Y tal Aunque yo la verdad Prefiero utilizarlos así Puesto que Puedo usar el atomizador Que quiera Y lo tengo bastante Más sencillo Va bien Que no tenemos A mano el ordenador Y queremos Cambiar Vatajes Y tal Así en modo rápido Bueno Pues como os comento Como ya os he enseñado Como os habéis visto antes Teniendo esto desbloqueado Vamos a seleccionar El bandaje Que queramos Si no tenemos El ordenador cerca Solo vamos a poder Utilizar el mod Con Nicron Con Nicron O Cantal O Acero Pero sin control De temperatura Pues hacemos esto Desbloqueamos Seleccionamos La potencia Que queramos Vamos a dejarlo Aquí 67 vatios Por ejemplo Recordaros que Este mod Va desde un vatio Hasta los 200 vatios Bueno Por donde iba Si 67 vatios Por ejemplo Que queremos Ponerle al Al atomizador Que nos han dejado Que acabamos de montar O que no queremos Ir al ordenador Y queremos Tenerlo pues Con control de temperatura 5 clics Porque estamos Estamos utilizando Micron Por ejemplo Mantenemos Una vez bloqueado Con 5 clips Con 5 clips Ya veis el mensaje Mantenemos pulsados Estos dos botones Simultáneamente Y entramos Al modo Que podemos Seleccionar La temperatura Si lo dejamos Pulsado hacia arriba Pues nos va a pasar Nos va a desactivar El control de temperatura Y si Vamos Y si lo dejamos Pulsado hacia abajo Vamos a pasar De Fahrenheit A Centigrados Pues si estamos En Centigrados Lo dejamos pulsado Hacia abajo Nos va a pasar A Fahrenheit Vamos a pasar A grados centigrados Vamos a dejarlo En doscientos Treinta Por ejemplo Le damos A disparo Y ya tendríamos Seleccionados Los grados Aquí nos los muestra Los grados Entre a dos centigrados Sigo con el Mod bloqueado Como podéis comprobar Si me tengo Pulsado disparo Y tecla Hacia arriba Bloquearemos Los omnios De la resistencia Esto no se suele utilizar En un DNA200 No es una opción Que se venga usando Mucho La de bloquear Los omnios Esta opción Es más bien Una Es como un seguro Por decirlo De algún modo Si tenemos Un housing De estos Que suelen ser bailarines Que nos baila La resistencia Que hace cosas Extrañas Estoy hablando Cuando tenemos El atomizador En descanso Que por ejemplo Lo conectamos Y nos da una resistencia De 0.15 Le damos un par De caladas Se queda Y se nos sube A 0.25 Le damos otro par De caladas Lo dejamos De la vez Y nos muestra 0.20 O sea Que una resistencia Bailarina O una resistencia Loca Bueno pues En ese caso Si que se utiliza Este bloqueo Lo que haríamos Sería desenroscar El atomizador Dejarlo enroscado Dejar una primera lectura Y bloquearlo Si no tenemos El caso De una resistencia Bailarina De estas Pues no es necesario Tener el bloqueo De resistencia Ni utilizar el bloqueo De resistencia Para nada Viendo O sea Pulsando Disparo Y hacia abajo Bueno Es que paso De normal mode A steam mode Que ya sabéis Que es el El modo este En el que no se enciende La pantalla Cuando das caladas Y estás trasteando Bueno Cuando das caladas Cuando das caladas Y bueno Ahorramos batería Y somos un poquito Más discretos Creo Vamos a ver Exactamente Hasta aquí Lo que os voy a enseñar De este mod En el modo macro Vamos a pasar al ordenador Voy a dejar el mod Como viene de fábrica Y os voy a enseñar Como hacer una primera configuración Luego más tarde Pues seguiremos hablando De cacharrete Vámonos Al ordenador Bueno chavales Vamos con este pequeño tutorial De descargar Instalar Scribe Traducirlo al castellano Y también Pues hacer la primera configuración Del VT200 De HCigar Para descargar El software de Scribe Nos vamos a ir A la página de Ebol Os voy a dejar aquí Este pequeño enlace Justo en la descripción Del vídeo Nos vamos a la página de Ebol Y aquí Vamos a ver Aquí está El enlace de descarga Del Del archivo De instalación Del Scribe Vale Mientras que esto Se hace Podéis Visitar el segundo enlace Que os voy a dejar Que ahora mismo Lo tengo perdido Pero bueno Ya tengo el archivo descargado Os dejaré un segundo enlace En el cual Os voy a dejar El archivo Para traducir Al castellano El Scribe Vamos a ver Si esto se termina De descargar Está un poquito lento Por lo que veo Como ya os he dicho Tengo el ordenador Un poco apoyado Entre las descargas Y que tengo abierto El Photoshop Para enseñaros una cosa Y todo Bueno pues Tengo el ordenador Un poco apoyardado Le damos a ejecutar Le damos a Next Aceptar Vamos a copiar Esta dirección Esta dirección De carpetas Vamos a copiarla Vamos a darle a Next Otra vez a Next Bueno Aquí Esta parte Podéis seleccionar Si queréis un icono En el escritorio Del Scribe O no Next Instalar Mientras Bueno Ahora Se va instalando El software Se instala Bastante rápido Una vez que se haya Instalado Os voy a enseñar Como traducirlo Como ponerla El archivo de traducción Al castellano Vale Muy bien Finalizar Fallo mío Le he dado a ejecutar Tenía Había que Había que desmarcar La casilla Había que desmarcar La casilla Que Que tenían Para ejecutar Voy a cerrarlo Voy a cerrarlo Pero bueno La última casilla Que aparecía Había que desmarcarla Para que no se ejecutara Para que no se ejecutara El Scribe Ahora bien Bueno Como habéis visto Me voy a abrir Abro el explorador De carpetas Selecciono esto Pego la dirección De antes Voy a ella Y aquí es donde Se ha instalado El Scribe Me voy a la carpeta Lenguaje 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 Me voy a inglés Bueno En inglés Voy a abrir Otro explorador Me voy a ver al equipo Lo que estoy buscando Ahora es el Archivo este Este Que os voy a dejar También el enlace Para que os lo descarguéis Esto es la traducción Al castellano Lo copio Lo pego Sustituyo Reemplazo Listo Tenemos Scribe En castellano Bueno Ya podemos conectar Nuestro Mod Nuestro VTbox 200 Tampoco es necesario Que lo de los camos Al castellano Si no queremos Conectamos nuestro Mod Si es la primera vez Que conectamos Un DNA 200 Al ordenador Se pondrá A instalar Los drivers Esto puede tardar Unos minutillos No desesperéis Lo termino haciendo Y ya podemos abrir Nuestro Scribe Una vez haya instalado Los drivers Se haya abierto El Scribe Automáticamente Cargará Toda la información Del Del chip Al Scribe Bueno Que podéis ver Aparece Aquí en el centro Esta Esta pequeña barra La cual Pues nos muestra Que está cargando Todos los datos Del chip En nuestro Ordenador Antes os dije Que iba a dejarlo De fábrica Para Para enseñaros Cómo Hacer una pequeña Configuración Bueno Lo he intentado Y realmente No he podido Porque tengo Al hacerle el cambio Del chip Bueno He tenido la suerte De que me ha llegado La última Versión del chip Y no tengo El archivo original De fábrica Para 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 poder Dejarlo De los valores De fábrica Así que bueno Vamos a hacerlo De otro modo Lo primero que nos aparece Bueno Ya veis que está casi todo En castellano En su gran mayoría Es una traducción Literal Por lo tanto Hay cosas un poco Que no No cuadran mucho Pero Es bastante intuitivo Al fin y al cabo La primera Parte Bueno En general En los perfiles Yo los utilizo Cada uno que los utilice Como quiera Yo los utilizo Para distintos materiales Pues por ejemplo Podéis ver El perfil 1 para níquel 200 Perfil 2 para SS316 Perfil 3 para titanio Perfil 4 para cantar Y perfil 5 Que es el que voy a utilizar Para enseñaros Pues como hacer Como hacer estas cargas De perfiles Y estas chorradillas Para empezar Bueno aquí lo tengo nombrado Como SS317 Que es lo que voy a cargar En este perfil Podéis poner el nombre Que os dé la gana Si no cargáis una imagen Como las que tengo yo En los otros perfiles Pues os aparecerá Perfil El que sea El número que sea Y el mensaje este Justo debajo Si cargáis una imagen Pues lo que os aparecerá Será esta imagen Que hayáis cargado Os voy a enseñar De un modo rápido Luego como hacerlas En fin Yo lo tengo nombrado Como perfil SS317 Aquí pues tengo seleccionados Los vatios a los que voy a usar Esta resistencia En este otro cuadro Podemos seleccionar La temperatura En grados centígrados O en Fahrenheit Yo lo vengo utilizando En grados centígrados También se puede bloquear La resistencia Siempre y cuando Pues tengamos en este Preciso momento instalado Montado el atomizador Que vamos a utilizar Yo no lo tengo Luego aquí Bueno, como no imagináis Os aparecerá así Que está el níquel O se podemos seleccionar Personalizar Que es lo que nosotros Vamos a hacer Personalizar este perfil Pero bueno Voy a cargar un perfil Un archivo CSV Ahora os digo Como conseguirlos Aquí tengo varios Que ya he descargado Este es el que voy a cargar SS317L Lo cargo Y bueno, sí Aquí está la pequeña curva Pues que utiliza el chip Para controlar la temperatura Con este Con este Hilo Con este acero Yo esto no lo vengo tocando Sinceramente No me he puesto a trastear Tan a fondo En esto Sé que hay gente Que lo viene toqueteando Un poquito Lo viene ajustando Para que vaya más preciso Para que vaya menos Yo no estoy haciendo Os lo estoy enseñando De un modo rápido Para que se haga De una forma rápida Y sin complicarse la vida Hay formas Bastante más complicadas Y bastante más precisas Que todo se ha dicho Vamos a ir por aquí abajo Esto es el Pregeart Conocido Pregeart Como podéis ver Tengo puestos 50W Pues voy a poner el Pregeart 30W más A 80 Y lo tengo A 8.1 De fuerza Que va a ser Pues con la potencia La velocidad Con la que me entregue Estos 80W Es cuando la resistencia No está caliente Por cierto Me acabo de dar cuenta Que tengo aquí debajo Un mensajito A ver Desaparece Te volví abajo Un mensajito Que es una nueva versión De software Disponible Bueno Pues vamos a darle Bueno Antes de darle A esa versión de software Vosotros también Seguramente Si es la primera vez Que conectéis el mod Os aparecerá también Un mensaje Algún tipo de mensaje De estos Antes de De darle A nada Voy a guardar Los cambios Que ya he hecho Voy a guardar Este perfil Perdón Cada vez que vamos A guardar Cada vez que pulsamos Aquí Nos guarda todo O sea Nos guarda nuevamente Todo Es como si coge Un archivo Guarda Toda la información Que tenemos Y la sube Por eso tarda tanto Una vez hecho esto Voy a darle Que sí Yes Y lo voy a dejar Aquí Descargando Bueno Ya he terminado La descarga Esta de la actualización Nos aparece El mensaje De instalar Pues vamos a darle Instalar Aquí nos aparece El pequeño mensaje En inglés Esto todavía no ha sido Traducido Ok Aceptar Vale Por lo que veo Es una nueva versión Del Scry No es una versión Nueva Del software De De Lo diré No es una nueva versión De software De firmware Del DNA Así que bueno Cuando termine esta instalación Continuamos hablando Bueno Pues Aquí tengo el Scry Actualizado Los cambios Que ha habido Que ponía Pues los vamos a ver Ahora mismo Creo que era Referente a la batería Del bloqueo A 100 133 vatios Bueno Es una cosa Que a nosotros Realmente no nos influye Pues nada Nueva versión Lo que pasa Es que me he quedado Se me ha vuelto Al inglés Tendríamos que hacer Volver a hacer Los pasos anteriores Para volverlo a poner En castellano Como no me quiero enrollar Ya sabéis Como se hace Os voy a enseñar Lo que os comentaba De como Crear una imagen Para vuestro perfil Para poder poner Aquí Una imagen Pues un poquito más Coqueta Un poquito más Chula Un poquito más Que no Simplemente aparezca esto Para ello Pues vamos a darle Capture Va a capturar La pantalla Que tengamos Actualmente Que se muestra Actualmente En el mod Vamos a darle A salvar Save No grabar Como estaba mal traducido Bueno Es una traducción Que el chaval Se ha hecho el esfuerzo Pero pequeños detalles ¿No? Voy a guardarla Como SS SS 317 L Vale Si yo no lo tenía Antes guardada Lo voy a guardar así SS 317 L Guardada Muy bien Ya me he guardado Esa pantalla Tengo abierto El Photoshop Por aquí Ahora solo tengo que recordar Donde lo he guardado Abrir Estas son mis pantallas Anteriores Vamos a ver Un segundito Que quiero ver Donde lo he guardado Porque no me acuerdo Lo he guardado en Descargas Vale Muy bien Pues entonces aquí Haré lo mismo Equipo La abrimos Va Y va dejando así No modificar Vale Voy a hacer un poco de zoom Que estoy un poco cegato Y lo que voy a pasar A hacer A continuación Es Borrar Completamente Dejarlo todo En negro Voy a utilizar Herramienta de selección Rápida No Derecho Está aquí Herramienta de pincel Color negro Venga Pues voy a pintar Todo de negro Totalmente Ala Fuera Ya está Ahora voy a coger La herramienta de escritura Que la tengo aquí Como os he dicho Tengo el ordenador Un poco apoyardado Puesto que está grabando Vídeo El Photoshop Consume muchos recursos Aquí está Está terminado Vamos a poner aquí SS 317L 317L Muy bien Voy a centrarlo Un poquito Vamos a ver Un poquito centrado Bueno Me gusta esta letra Pero voy a cambiarla Vamos a ver Tampoco me quiero volver muy loco Como os he dicho Como os he dicho No Si no el ordenador Me va a dar problemas Como estoy grabando el vídeo Y tal Mi ordenador no es gran cosa Es un portátil Venga Esta Muy bonita Preciosa Ala Me encanta Ya está Eh Guardar como ¿Dónde coño estás aquí? Guardar como Lo voy a guardar Pues voy a utilizar La carpeta que tengo yo Con todas mis cosas Que tengo 50.000 cosas Y 50.000 Mis cosas ¿Dónde estaba esto? Pantallas DNA Perfiles Vale Lo que sí es importante No es donde lo guardéis Sino el como Eh Archivo PNG Lo voy a guardar como SS 317 PNG Guardar Guardar Vale Hecho Voy a guardar esto Voy a cerrar El Photoshop Me vuelvo A mi scribe Ahora Vamos a darle A load Vamos a encontrar Ese archivo Que tenía yo guardado Esto de estar medio De ese dato Es una mierda Aquí está SS317L Muy bien Ahí queda guardado Lo cargamos Le damos a Guardar cambios Y esto se va a subir Al chip DNA Nuestro mod Se va a subir Y va a ser Lo que nos muestre En la pantalla Vamos a hacer Más Configuraciones Que hay que hacer Una vez Adquirido el mod Vamos a venir Aquí Sección mod Esto no vamos a tocar Aquí podemos seleccionar El tipo de batería Polímero de litio Lifes Que son baterías Lipo Pero en 18650 Power supply Esto es Bueno Para los que tienen Para los chips Que tienen Conexión Bueno Una toma de energía Directa Son cosas Que a nosotros No nos vienen Interesando La batería Del VT200 Es una batería De 14,43 W Si no sabéis De cuánto es Vuestra batería Bueno Pues podéis Venir A pulsar Aquí Calcular Le damos Que sí Si conocemos Los miliamperios Que es lo que nos pone La parte exterior De la batería Bueno Pues aquí ponemos Los miliamperios Que tenemos En nuestro caso Perdón Que he quedado Adentro En nuestro caso Pues son 1300 miliamperios El voltaje nominal De todas las baterías Lipo Con tres celdas Es 11.1 Vamos a OK Nos hace el cálculo Como os he contado Es 14,43 W Nos pregunta Si queremos usar Este valor Decimos que sí Bueno Y aquí se queda Y Y ya está Un poco más Confuercé Que aquí Esto es para seleccionar Dos celdas O tres celdas Si lo puse Si fuera Una batería De dos celdas Por supuesto Tenemos que cambiar El valor Este Variaría el valor Y aparte Pues estaría limitado A 133 vatios Vamos a dejarlo En tres celdas Puesto que El Puesto que El valor O sea bueno Puesto que El cargador Va a hacer una carga Para las tres celdas Este valor Este valor Viene de De fábrica Si Viene De De Evolv Viene así Tres La potencia Es el El voltaje mínimo De cada celda 3,9 voltios Bueno Aquí podemos seleccionar Como queremos que haga la carga La máxima carga posible O el máximo O haciendo El propio mod Va haciendo una estimación De 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 energía utilizada Y Y tal y pascual Y podemos seleccionar Bueno pues Que nos dé el máximo De caladas posibles O la máxima carga De Que Que acepte La batería Aquí tenemos Otro apartado Que quizás nos interese Esto de fábrica Viene con 100 vatios No 150 Como yo lo tengo puesto Es el límite de potencia Que nos va a entregar El mod En modo Cantal Yo lo tengo subido A 150 Como Como os comento Viene de fábrica A 100 Por aquí No vengo tocando Nada más Hechos estos cambios Pues bueno Lo de siempre Guardar Y para Y salvar Y para Para que si Subirlo al chip Subirlo a nuestro mod No me quiero enrollar Mucho más Porque esto se va a hacer Muy pesado Pero os voy a enseñar Una última sección Que suelo yo trastear También bastante Que viene siendo esta El screener La pantalla Aquí podemos Cambiar lo que nos muestra En la pantalla principal Como podéis ver Pues aquí Los ondos Que viene como Configurado como Como estándar Pero puede mostrar Muchísimas cosas El voltaje Que nos entrega La calada La temperatura Que tenemos seleccionada En modo control La carga De la batería En porcentaje La carga De la batería En vatios Ahora Los vatios Que nos entrega El conector USB Cuando estemos cargando El amperaje Del USB El voltaje Del USB Battery pack Es los voltajes El voltaje total De la batería Ups No quería hacer eso Bueno Battery pack Es el voltaje total De la batería El voltaje De cada una De las tres celdas El amperaje Que nos va a entregar En la calada La temperatura De la Del chip La temperatura De la habitación El contador De caladas La energía Utilizada En la última calada Le echa a ir Con esto Que no La energía Utilizada En la última calada Los vatios Dizados En la última calada La última Temperatura Alcanzada El tiempo De la última calada Bueno En fin Montonazo De información Que podemos seleccionar Y queremos que nos muestre Yo lo voy a dejar En ómnios Yo lo tengo configurado así La línea superior Ómnios Línea central El porcentaje De la batería Línea inferior La temperatura Que tenemos seleccionada Estos son los datos Que nos va a mostrar Cuando tenemos El mod cargando Aquí esto Si que lo suelo Variar bastante En la parte superior Pues como hay que ver El voltaje total De la batería Que son Una carga máxima De 100% La carga máxima Son 12,6 voltios El amperaje Del cargador USB Con este cargador El cargador De un DNA200 Carga un amperio Por ejemplo En el ordenador Ahora mismo Me está mostrando 0,48 O algo así Que el ordenador Solo proporciona Medio amperio De carga Pero por ejemplo Con un cargador De un teléfono móvil Pues se me muestra Que es un amperio Valida un poco Pero bueno Y la temperatura Del chip Lo tengo puesto Con la temperatura Del chip puesto Porque el último Problema que tuve Cuando se me estropeó Fue que se calentaba Mucho el chip Y ahora mismo Pues estoy con la mosca Detrás de la oreja Y lo tengo puesto así Luego Me voy a enrollar Aquí no quería Esta parte Si queremos ver Esta información En el modo de carga Tenemos que Venirnos aquí Charing Brillo Durante la carga Y de fábrica Vendrá A cero Yo lo tengo puesto En 75% Que va a ser El brillo que va a tener Cuando esté cargando Estoy hablando De la pantalla Por supuesto Va a ser el brillo Que va a tener La pantalla Mientras que esté En el modo de carga Esto es el tiempo Que tarda En apagarse la pantalla Esto es el tiempo Que el ordenador se activa Con el máximo brillo posible Esto es el tiempo Que tarda En apagarse la pantalla Cuando esté En modo reposo En modo carga En modo carga Siempre va a estar Encendida A un 75% Esto es el tiempo Que tarda 0,25 segundos O sea Nada 250 milisegundos En lo que va a hacer El fade in Que es Ese proceso Que tiene De oscurecimiento La pantalla Que se va oscureciendo Poco a poco Bueno Podemos Poner el tiempo Que queremos Que tarde Va a oscurecerse Desde el 100% Que se ha puesto Como norma general Para el modo Normal de uso Mientras que estamos Dando calada Mientras que estamos La cámara da una calada Una pulsación Nos va a mostrar El 100% de brillo Va a bajar A un 63% Y va a tardar Estos 0,25 segundos En hacerlo Bueno Hasta aquí No quiero liarme Mucho más El scribe Es súper amplio Es Súper complicado Si Por ejemplo Una cosa Que no os he enseñado Para que veáis Yo Como os he comentado Antes Bueno No os lo he comentado Estaba usando Con el Velus Modo Cantal Mirad Podemos por ejemplo Analizar la resistencia Esta es la resistencia Del Velus Ahora mismo 0,34 Omnios Podemos hacer Muchas más cosas Podemos analizar Podemos analizar La batería Donde estaba Vamos a ver No, aquí no está Bueno Tenemos por aquí Aquí está Podemos analizar La batería Esto es Simplemente Con la batería Cargada al 100% El mod Se va a dedicar A hacer Con una Coil adecuada Que tenemos que ponerle En un atomizador Adecuado Que ventile Bastante bien Y que no No le pongamos Algodón Solo las coils Va a estar Haciendo él Solo caladas Durante 40 A 40 vatios O los vatios Que nosotros seleccionemos Va a estar dándole Pulsaciones Automáticamente Él va a hacer Un análisis De la descarga De batería Bueno Es un rollo Un poco largo Pero él solo Va a analizar La batería Bueno Es que el Scribe Es un mundo Es un mundo No quiero Arrollarme Mucho más Guardo los últimos Cambios Y ahora Vamos Por fin A las conclusiones Y hablar Un poquito más Del VT200 Venga Vamos allá Bueno Pues ha llegado El momento De probarlo Y de hablar Un poquito más Del VT200 De Hcigar Vamos a probarlo Pues como va a zoomar Como un DNA O sea Una auténtica Barbaridad A mí es un mod Que me tiene encantado La verdad Lo he echado muchísimo De menos El tiempo Que lo he tenido Estropeado Bueno Vamos a hablar De sus puntos fuertes Y de sus puntos débiles Al haberlo desmontado Al haber cambiado El chip Y haberle visto Las tripas Bueno Pues he encontrado Algunos puntos débiles Para empezar Primera Cagada Que me parece Que tiene El chip Todo está orientado En la rosca ¿Vale? Al polo Al conector 510 Todas las cagadas Están orientadas A ese polo Para empezar Como os he comentado Antes De Del número De serie 5000 Hacia abajo Son Las roscas Son de latón Por lo tanto Yo tengo una rosca De latón De 5000 Hacia arriba Son A cero Chapado El latón Bueno Esto puede ser Un punto fuerte O un punto débil Esto ya es elección De cada uno Para mí Yo Vale que soy un poco burro Y que hago Maltrato bastante Los mods Pero Tengo No me he cargado Ninguna rosca De latón He tenido varios mods Con rosca De latón Y no me he cargado Absolutamente Ninguno Y por otra parte El latón Tiene muchísima más Conductividad Que el acero Luego por otra parte Esta rosca En concreto Llega un momento Que hace tope Y no tienes que apretar El mod Los atomizadores No se quedan Enganchados Salen bien Por lo tanto Me parece una rosca Bastante correcta Siendo de latón No le veo riesgo A romperla Por lo tanto Teniendo en cuenta Estos factores Bueno pues Si pudiese elegir Entre latón Y acero Me quedaría con el latón Repito el porqué Porque tiene muchísima Más conductividad Que el acero No es un poquito De conductividad No es muchísima Más conductividad Que el acero Y yo no me he cargado Ninguna rosca De latón Por ahora Pero Si algunos Prefieren La rosca De acero Bueno pues Que sepáis Que a partir De 5 metros Hacia arriba Es acero Eso ya lo dejo A lección De cada uno Otro punto Que hay Por ahí Bueno No se ha hablado Mucho de él Porque la gente No lo suele ver Pero Yo al desmontar El chip Y al poner uno nuevo Bueno pues El negativo El cable del negativo En este caso Es Es como si Es que Debe ser No es No es Cobre ¿Vale? Para empezar No es cobre Es que es como Si hubieran cogido Un trozo de cantal Que deciros yo De 0,40 Bueno algo más Quizás de 0,50 Y hubieran puesto Un pegote De 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 estaño Hubieran puesto Un pegote de estaño En el chip Hubieran enganchado Una pequeña pestañita Que lleva La rosca Hubieran enganchado Ahí Apareció Con unos alicates Y le hubieran puesto Un pegote de estaño Al chip Y eso Es El polo Negativo Eso es En la conductividad Del cable Donde debe haber Un cable De cierto diámetro Un cable De Pues que decir yo De De cobre Con cierto diámetro Bueno pues No lo hay Y está Ese trozo De No sé lo que es Exactamente Sé que es De color plateado Y que parece Parece cantal Sinceramente Yo creo que han cogido Un trozo de cantal En fin Y eso viene así De fábrica También decir Que las soldaduras Que vienen de fábrica Están bastante bien hechas Son No se ven grumitos Ahí En el En el Estaño Son Están muy bien colocadas En fin Lo que viene siendo Las soldaduras Están muy bien hechas Pero ese Polo Negativo Que lleva El Cabezal No me gusta para nada De hecho Yo lo que hice fue cambiar Se lo cogí Un cable De De cobre Con un poco más De diámetro Y se le puso Al Al cabezal Problema Resuelto Otro problema Que este ya Lo veo bastante más grave El Polo La rosca 510 Ya sea En acero Ya sea en latón No es estanco Soplas Y entra aire Pero a tu tiplén Y si el polo Está apretado Si hay algo apretando El polo Entra más aire todavía Y si entra aire Entra líquido No es estanco Esto no me preocupa En resolverlo Que podría haber puesto Un poco de teflón Ya que lo tenía desmontado Pero bueno No lo hice No lo veo muy normal Que no sea estanco Otra cosa también Que me di cuenta También el primer día Que es lo primero que suelo hacer En cuanto cojo los mods Coger y soplarles Estos dos tornillos Que hay aquí arriba Que son los que sujetan Esta tapa Yo creo que sobran Creo que sobran Porque tampoco son estancos Y aquí directamente Debajo Está la batería Joder No hacen nada Estanco ¿Qué les había costado Quitar estos dos tornillos? Hacer aquí Aquí sale una pestañita Este trozo sale una pestañita De esta parte Porque esto son dos partes De aluminio Hacer una pestañita De esta parte Bueno En la propia pestaña Que sale O hacerla más larga Estirarla un poquito más Hacerle un rebaje Y a esta otra parte Pues un enganche ¿No? Y que enganchara Haciendo como una especie De tapa Y solo que quedarán Estos dos tornillos Y aparte de que no son estancos Es que son feos Quedan feos Ahí encima Estos dos tornillos Estos del culo Vale Son inevitables Quedad que no Porque joder A algunos se tendrán que cerrarlo Pero aquí quedan feos Estos dos tornillos Coño Que se carga la estética Del mod A mi punto de vista Esos dos tornillos Ahí no me gustan Cada vez que doy una calaver Esos dos tornillos Y me da por culo No me gustan Joder Ay Que a gusto me he quedado En fin Que podían haber hecho eso Podían haberlo hecho estanco Poner Lo que estoy diciendo La La Una pestañita ahí Cerrarlo Y venga Ala Es bastante más estanco Que como está ahora Porque entra aire Por los dos tornillos Bueno A ver Más puntos Más fallos Que le he podido sacar Arriba al mod Pues Quizás Quizás Puede ser también un fallo Esta ventilación De aquí arriba Aunque no estoy muy seguro Si es Que aquí está también El termómetro Este que tiene Para medir La temperatura De la habitación No sé si está ahí arriba O está aquí abajo Si está aquí arriba Pues bueno No queda más cojones Y tienes que ponerle ventilación Pero si no está aquí arriba ¿Por qué coño haces agujeros Aquí arriba? Que aquí dejas el ato Que el ato gotea por aquí Que se va a ir directo Por esos agujeros El líquido Si te dejas un ato Que se te mee Pensar un poco en eso Joder Pensar un poco Que nos puede entrar líquido En el chip Que bueno Luego Realmente el chip Está totalmente aislado Menos Los puntos de soldadura Que tiene Para poner Switch externos En otras cajas O por ejemplo Los dos Del cabezal O los de O los de la batería Y realmente Luego todo el chip Está aislado Por una especie de No sé cómo llamarla Una resina O algo así Está totalmente aislado O sea Si es que hay una gota De líquido Encima del chip Y directamente No le va a pasar nada Pero Quedan cosas Que no están por aislar Y como se te cuelen Mucho líquido Se te va a ir a la mierda Los microswitch Los pulsadores De los botones Tampoco están aislados Si se cuela Líquido Dentro de esos pulsadores A tomar por culo El pulsador Este pulsador Como se te cuele Líquido aquí Olvídate del pulsador De disparos Se ha muerto A muchos D2 Y PVD2 Les ha pasado Al mío le pasó En fin Son detallitos Tonterías Que joder Estamos hablando De un mod Que tiene un cierto Renombre Hasta ahí Los puntos malos Yo creo que no tiene Más puntos malos Hacia primera Que me acuerdo Yo de ellos Ahora vamos a ir Por la parte Puntos buenos Puntos buenos Llevo un chip De A200 A mí es un chip Que me gusta mucho Lo único malo Que tiene Es que El interface Usuario Chip Así Tal que así Es un poco escaso Para la cantidad De cosas Que puede hacer Este chip Pero con el ordenador Con el screen Puedes hacerlo todo Y sin más cosas Que ningún otro chip Te deja A día de hoy Otro punto Muy fuerte Aparte del chip Es la batería La batería La batería La batería de este VT200 Una Lipo De 1300 mAh Perdón Estoy constipado El H Una Lipo De 1300 mAh Que está firmada Por Hcigar O sea Me refiero Que está firmada Creo que con una foto En Instagram De hecho no corría Una foto en Instagram También en Facebook De la batería La batería Está Todo lo que viene siendo El empaquetado exterior De la batería Está firmado Por Hcigar Y pone que es de Hcigar No creo que sean Los fabricantes De la batería Pero es una batería Muy buena Tanto a nivel De rendimiento Como capacidad De 1300 mAh En este chisme Que tampoco es tan grande Darme un segundo Que quiero comparar Con el que lo vengo Comparando todo Últimamente Bueno Evidentemente No es un Mini Pero tampoco Es una barbaridad De mod No es que sea Una barbaridad De mod Como os estoy diciendo Es un mod pequeño Que viene con una batería Que la cargas Durante Una hora Hora y media Y tienes autonomía Para todo el día Usándolo a 40 50 vatios Una batería Bastante decente Para este Para este cacharrete ¿Qué más? Puntos fuertes Bueno A mí la estética Personalmente La estética Del mod Este mod En color negro Me gusta bastante Luego Han sacado Hace poquito Los de Los de H-Cigar Han sacado Unas fundas De silicona Tal que Esta que tengo aquí En color negro Y tengo aquí Otra en color azul Bueno Si la saco Si consigo sacarla Tengo aquí esta En color azul Bueno pues Que para Evidentemente Para Su mod De color azul También hay otra De color rojo Y también Tienen otras dos Que por desgracia No estaban disponibles Cuando me mandaron Con estas Que era Es azul y negra Muy chula La verdad Y otra que es amarilla Y azul Azul y negra No es Roja y negra Una de ellas Y la otra es amarilla Y azul Y son muy muy chulas A ver si consigo una foto Yo la dejo por aquí Y las veis Las fundas Bueno pues Evidentemente La azul No queda No me gusta como queda Pero la negra Si que me gusta Como queda Eso si Meterla Su trufo Ahí está La primera vez Que la metes Es súper complicado Bueno Luego ya se humedece Un poco con el líquido Y ya va mejor Y nos queda Tal que así Nuestro Agujerito Del botón Del micro USB Para cargar Que además No molesta Y se puede enchufar bien Un cargador USB O un cable Yo sé que puede conectar Muy bien Aquí Los agujeros de ventilación Aquí abajo Agujeros de ventilación La parte superior Descubierta Que asco Le tengo a sus tornillos Y bueno Los botoncitos Aquí remarcados No se quedan pulsados Ni nada Van bien Aquí tenemos El logo De HCigar Y aquí VT200 Como lo he dicho Estéticamente Me gusta como queda Detallito que no he comentado Esta parte más estrecha Esta parte más estrecha De aquí Son 22 milímetros Por lo tanto Atomizador de 22 milímetros Aquí queda Niquelao Queda muy bien Si le ponemos uno más grande Si le ponemos uno más grande ¿Dónde tengo el TFV? Coño Bueno Si le ponemos un TFV Pues con la funda Pues con la funda Por ejemplo Queda Muy bien Con la funda Si le ponemos la funda Veamos que le sobra un poquito Por los lados Y tal y pas cual Pero con la funda Pues oye Haces el mod más gordo Y queda Algo mejor Creo que no tengo nada más que decir Sobre El VT200 Que Bueno El último comentario que puedo decir Es que Lo que hay a día de hoy En mods Calidad Precio Estética Para mí este Gana a todos Además Por el precio sobre todo Son 107 euros en Gearbest ¿Cómo conseguirlo? A ese precio Bueno Lo tenéis tan fácil Pinchar en el enlace Que os dejo debajo Aparte de los del Scribe Y como de la traducción del Scribe Os dejo un enlace a Gearbest Aquí debajo Y Pedirme el código Tienes que pedir el código por privado Un código de promoción Con el cual lo podéis conseguir Por 107 euros Hasta aquí la revisión Y Se acabó Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!